Paco, ¿tienes tabaco? Hey, Che Producciones Este tema va dedicado para Paco De parte de su mujer, la guía Hey, 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 hey Que magrana, comparte La, 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 la Che Producciones De Primo Mikey Hola, comparte Es un hinde y sencillo Y en el corazón de piedra Nadie se puso su zapato Cuando ha tenido un problema Acá y ha tropezado Y papá Dios la ha levantado En tormentas y tempestades Siempre ha estado a su lado La persona de palabra Amigo de sus amigos Por la buena te perdonan Ya malas están perdidos Esto es para el pago Con Panamiria de Granado Con salud y libertad Con salud y libertad Esto es para el pago Y Panamiria de Granado Con salud y libertad Con salud y libertad Música Por su Darío pierde el sencillo Tiene tres años y es un mar que tan solo con una sonrisa le quita la pena y calma Por su sachada la vida, piel de manzana y melocotón El más pequeño de la casa y es todo una bendición La Miriam mira al paco y no se puede aguantar Gracias por dame esta vida llena de felicidad Hace más de siete años que no he enamorado de ti Desde que estoy a tu lado, soy la mujer más feliz Como no agradecerte y decirte que eres muy buen padre Mi amigo, mi compañero, te quiero más que a nadie Te quiero, te quiero Esto es para el paco, para la Miriam negra Con salud y libertad, con salud y libertad Esto es para el paco y para la Miriam negra Con salud y libertad, con salud y libertad Esto es para el paco y para la Miriam negra Con salud y libertad, con salud y libertad Esto es para el paco y para la Miriam negra Con salud y libertad, con salud y libertad Se acabó